Saludos amigos y tribus, los esperamos este próximo sábado 10 de agosto para festejar el cumpleaños y graduación de nuestra amiga Iraíz, que se llevará a cabo en San Miguel Jaltipan, contra de Juan Comazzi en Tlaxcala, junto con el festival Dejar de Correr No Es la opción, donde todo el alimento recolectado para los perritos será donado a la fundación Orejitas de Gala, allá nos vemos para sacudir los cráneos.